Ronny Mendes Le doy gracias a Dios por cruzarte en mi camino Le doy gracias a Dios por hacerte parte de mi destino Le doy gracias a Dios por brindarme a alguien como tú Le doy gracias a Dios, no quiero a nadie más que tú I'm in love with you Baby, I'm in love with you I'm in love with you Baby, I'm in love with you Hace que yo me inspire, eres mi pulmón, deja que yo respire De ti mi vida no hay quien me retire No hay fecha que haga que mi amor por ti expire Hace que yo me inspire, eres mi pulmón, deja que yo respire De ti mi vida no hay quien me retire No hay fecha que haga que mi amor por ti expire Yeah Oh, hey Oh, hey Oh, na, na, hey Oh, hey Oh, hey Oh, hey I'm in love with you Baby, I'm in love with you I'm in love with you Baby, I'm in love with you Tú eres mi princesa Me encanta la forma que besas Me tiene loquito y mal de la cabeza No existe un alma con tanta pureza Tú eres mi princesa Me encanta la forma en que besas Me tiene loquito y mal de la cabeza Nunca he visto un alma con tanta pureza I'm in love with you I need you every day, baby, get by my side Baby, I'm in love with you I want you forever, you are my own life I'm in love with you Baby, I'm in love with you I'm in love with you I need you every day, baby, get by my side Baby, I'm in love with you I want you forever, you are my own life I'm in love with you I want you Baby, I'm in love with you Ronnie Méndez Díselo, Derry El instructor musical Es que te encanta bonito, baby Eh, 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 eh Eh, eh, eh Mm, eh, eh N, E, eh, eh I'm in love with you Baby, I'm in love with you Baby, I'm in love with you ¡Gracias!